La física de Aristóteles, que sostenía que los objetos materiales tenían naturalezas esenciales que determinaban su comportamiento, dio paso a la física de Newton, que considera que el comportamiento de los objetos materiales está regido por las leyes de la naturaleza. La física de Newton, que sostuvo que el tiempo y el espacio eran iguales en todas partes para todos los observadores, dio paso a la física de Einstein, que sostiene que el tiempo y el espacio son relativos al marco de referencia del observador. Este cambio de paradigma se dio a fines del siglo XIX, cuando la incapacidad para detectar el éter, un medio invisible destinado a explicar cómo viaja la luz y cómo opera la gravedad, condujo finalmente a la teoría de la relatividad, que dice que la luz se ve diferente cuando viene a cuando va, o sea, que el absoluto desaparece. Cuando se produce un cambio de paradigma, el mundo cambia. La misma realidad cambia. La forma como percibimos cambia, porque está iluminada por esa nueva concepción. Así, la introducción de los televisores de alta definición o la aceptación del matrimonio gay son descritas como un cambio de paradigma, bajo un punto de vista no realista, lo que conduce al relativismo y, por lo tanto, a la conclusión que el progreso no tiene nada que ver con la verdad. El cambio de paradigma es una nueva forma de entender, que abandona el antiguo paradigma conocido y adopta otro nuevo, rompiendo con las ideas establecidas y nos hace mirar con escepticismo, incluso la perspectiva histórica. Si estudiamos algunas palabras que describen el nuevo paradigma, nos encontramos con relativismo, fariseísmo, personajes sismáticos, evolución del dogma e incluso los caimitas, que, usando el paradigma de las novedades y apalancados en el dogma del modernismo, la ilustración y el cientificismo, han producido filósofos que llevan varios siglos revisando, no sólo la historia sagrada y los libros de la Biblia y sus autores, sino la esencia misma de la religión, negando hechos históricos o verdades absolutas, para imponer su nuevo paradigma, que es nada menos que Satanás, el paradigma de los tiempos. Los revolucionarios ven en su figura una resistencia contra la tiranía del antiguo régimen, al ser el antagonista del cristianismo, que ellos asociaban al antiguo orden represivo de los reyes, y los románticos como un espíritu rebelde que se opone a la opresión del cristianismo, y por lo tanto digno de alabanza. A partir de entonces, el nuevo paradigma se apuntala en teorías científicas, vendidas como dogmas del enciclopedismo, o sea, no comprobadas. Algunas económicas, como el materialismo histórico de Marx, otras sociales, donde vemos toda la obra de Rousseau, otras evolucionistas, con Darwin, que desciende él del mono, otras espirituales, con Darwin y Jung, etcétera, etcétera, confundiendo de tal forma que el cristianismo se ve como algo para mentes simples, con lo que llegamos a la entronización en la sociedad del mal. El materialismo reemplazó al cristianismo como cosmovisión de la sociedad occidental y se transformó en el nuevo paradigma, que es aceptado abiertamente por gobernantes y que ya cuenta con iglesias satánicas, con estatus fiscal de institución benéfica, cambiando el concepto del bien. Esto por todo el mundo, pero empecemos por Estados Unidos, que es el paradigma de Occidente, por los gobiernos que parecieran quererlo introducir como una nueva religión de Estado, a juzgar por leyes como la pederastia, la zoofilia, el aborto, la legalización de las drogas heroicas y la eutanasia, que ya está legislada y aceptada por los organismos supranacionales, y que es socializada por libros como Paraíso Perdido de Milton, o películas modernas como Harry Potter o el Halloween, que popularizaron la brujería e hicieron la presencia de Satán casi esencial, con nociones que tienden a culpar a Dios por el dolor y el sufrimiento, más que a ese nuevo paradigma de los tiempos que es Satanás.